Gracias por continuar con nosotros, bienvenido Fermín Sánchez. Vamos a conversar, yo voy a hacer la primera pregunta Fermín. Cuando Fermín viene aquí, una vez la gente escribe por WhatsApp, fue la gente que me pidió que lo trajera para acá hoy. Ah, la pregunta es a Fermín, y por qué pones esa pregunta en pantalla. Vamos a ver, contéstame Fermín, ¿cree usted que se ha trabajado para mejorar la calidad de los servicios básicos en San Francisco de Macorís? ¿Usted es regidor? ¿Puede contestarme eso? Bueno, yo soy regidor, pero parte de lo que yo vine a hablar hoy tiene que ver con lo que son las facultades de los regidores. Antes de contestar esa pregunta, saludar de manera especial a todos los amables televidentes, que ciertamente, como te comenté la última vez que estuve en este espacio, cuando vengo a tu programa, aparecen varias personas que me manifiestan, ¡Ah, te vi en el programa! Que no hay otro, Fermín. Pero aquí, humildemente, no hay otro. Entonces, saludar a todo el pueblo de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y la región nordeste, y donde quiera que lleguen estas imágenes, sea a través de las redes sociales y demás. Fermín, la parte que me gustaría conocer para poder aprovechar estos minutos, que son cortos. Muy cortos. ¿Qué está pasando en el Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís? Que vemos como que hay un silencio enorme y como que todos están bajo perfil. ¿Qué está pasando? Bueno, yo soy de criterio, te voy a hablar de manera personal, no como Consejo de Regidores. Yo soy de criterio de que tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, empezar a reclamar a una gestión que recién se instala. Una gestión que apenas tiene tres meses y medio, cuatro meses, tú tienes que esperar que esa gestión, pues, tome el control de las oficinas, que vea qué es lo que tiene, que ponga en marcha, cuáles son los planes que vas a poner en marcha, ver qué es todo lo que trae para fines de, entonces, tú poder cuestionar cualquier acción que no vaya en sintonía con lo que es el plan general de la ciudad o que vaya a afectar los servicios públicos a futuro. Eso es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora. Nosotros hemos dejado que la alcaldía corra en lo que es la línea de la gobernanza permitir que ellos corran, que pongan en funcionamiento o en práctica el plan que ellos han elaborado y, entonces, ya a partir de ahora nos toca a nosotros, pues, asumir el rol, no un rol de hacer oposición a todo lo que venga, sino el rol de hacer oposición para mejorar lo que es la calidad de los servicios públicos y, así como está en la pregunta que tú pones ahí, tratar de mejorar los servicios que tienen que ver con la parte del ayuntamiento. ¿Cómo vislumbra el panorama actual? Yo decía hace unos días, y que en esa parte hay que dársela al alcalde, y es la preocupación por los espacios, por higienizar los espacios y demás. ¿Pero qué entiende, qué más hace falta para continuar? Sí, mira, definitivamente debemos de decir que el alcalde tiene buenas intenciones. Sí. Es incansable. Se va enfermar trabajando en madrugada. Es innegable el tema de él, tú verlo un domingo o en la madrugada, él asume algún tema y lo asume con ciertos niveles de determinación, todo eso nosotros lo saludamos. Ahora siempre, y las críticas que le hemos hecho en el pasado, y las seguimos haciendo ahora, es la forma de cómo hacer las cosas. Todo tiene un mecanismo de cómo hacerlo, el tema de buscar el consenso, la primera, yo siempre digo, la primera línea debe ser el tema de la diplomacia, el tema del diálogo, el tema de tú ponerte de acuerdo en muchísimas cosas que el alcalde dentro de las buenas intenciones quizá la hace de manera impulsiva y a veces no se busca ese consenso con el empresariado, con el ciudadano, con otras autoridades de otras instituciones, en fin. Al día de hoy, por ejemplo, tenemos un tema que es el tema último del ayuntamiento, que es el tema de prohibir que se parquen los vehículos en alguna de las calles. ¿Cómo califica esta medida? Ayer hablamos de este tema. Es una medida que nosotros no nos oponemos, pero claro está, tenemos que hacer algunas observaciones. Entonces, yo estoy terminando de redactar un documento que será sometido o pienso someterlo en la próxima sesión. ¿Cuándo? ¿Cada qué tiempo? ¿Cada dos meses? Nosotros perdimos completamente todo lo que es el orden parlamentario. Yo recuerdo que los miércoles siempre había, un miércoles sí, un miércoles no. El orden parlamentario, la diplomacia, el formalismo, nosotros lo perdimos en el Consejo de Regidores porque estamos violentando lo que es el reglamento interno. El reglamento interno, la ley dice que tú tienes que sesionar mínimamente cada 30 días, pero nosotros tenemos un reglamento interno que establece que las sesiones de nosotros se celebran cada 15 días y que son específicamente los miércoles. O sea, cuando tú incluso llevas las sesiones a un día que no es el miércoles, está violentando lo que es el reglamento interno del Consejo de Regidores. ¿Conoce a los regidores estos reglamentos? Bueno, que lo conozcan los demás, no sé, ahora que lo conozco soy yo. Yo sí me he preocupado por leerlo. Y así como hay un reglamento interno del Consejo de Regidores, cada una de las áreas temáticas, por ejemplo, presupuesto participativo tiene un reglamento, la aplicación del 4% para educación, salud y género tiene un reglamento, planeamiento urbano tiene un reglamento, tránsito tiene un reglamento, o sea, todo tiene un reglamento y esos reglamentos son los que en conjunto resolutan cualquier problemática que haya en la ciudad. Entonces, con el tema de los parqueos en alguna de las calles, nosotros estamos elaborando o terminando de redactar un documento. ¿Pero cómo ve Fermín Sánchez, el regidor, esta medida para descongestionar la ciudad, viabilizar el tránsito? No, que la medida está cargada de buenas intenciones, pero que es ilegal, porque no está aprobada por el Consejo de Regidores. Punto. Esa medida no está aprobada en el Consejo de Regidores. Entonces, el alcalde que está cargada de buenas intenciones para fines de regular el tránsito, para fines de viabilizar el tránsito, nosotros lo felicitamos y lo apoyamos, pero esas medidas deben estar acompañadas de un documento que digan cuáles son las calles, cuáles son las condiciones, si a la izquierda, si a la derecha, si es en un horario, si es por día, si es de un lado hasta el otro lado, o sea, la cantidad de esquina. O sea, todas esas informaciones, tú las necesitas redactarle en un documento para fines de poder entregarse a la ciudadana y decirle, bueno, a partir de tal día, de tal calle a tal calle, tú no te puedes parquear, pero tú tienes que tener un documento que lo diga, y ese documento lo aprueba finalmente el Consejo de Regidores. Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado que se pueda aprobar esta ordenanza y que esa ordenanza sea aprobada bajo el consenso con aquellos empresarios en los cuales están involucrados en esas calles que se está impidiendo que se parquen. Hoy nosotros pasamos por la Bienvenido, vimos a algunos policías municipales, vimos a algunos policías, autoridades de la Jame. Está bien que ellos quieran viabilizar el tránsito. Ahora, no hay una ordenanza aprobada por el Consejo de Regidores que es quien la ley 176-07, específicamente en el artículo 52, establece y le da facultad al Consejo de Regidores para crear normas y esas normas fiscalizarlas. Y esas normas en San Francisco de Macorí todavía no las tenemos. Entonces, ¿el regidor aboga? No, no. Yo apoyo al alcalde en la decisión o en la iniciativa, la apoyamos, valoramos el esfuerzo que él hace para tratar de que el tránsito en San Francisco de Macorí sea más viable. Nosotros los saludamos y los apoyamos, pero en la próxima sesión nosotros, Fermín Sánchez, estará sometiendo un modelo de ordenanza para que se cree una comisión en el Consejo de Regidores y que esta comisión entonces busque el consenso con los empresarios y pueda ser aprobado. Con eso le estaremos dando legalidad al alcalde para que él vaya y ejecute lo que él ha dicho. Excelente. Aboga por legalidad a las nuevas medidas implementadas desde la alcaldía. Bueno, señores, agradecemos a Fermín. Queríamos conocer su parecer acerca, ojalá otros regidores también acepten venir para conocer de primera mano cuál es su posición en relación a esas nuevas medidas que están, como ha dicho Fermín Sánchez, son correctas, pero le falta el término de la legalidad en acciones. Señores, no hay tiempo para más. Agradecemos, como siempre, el favor de su sintonía. Fermín estará en una segunda entrega. Siempre se queda algo pendiente. Mañana miércoles. Muy poco tiempo. Dios mediante con más.